Dígame, dígame Arriba San Santiago Santiago, eh Caballo blanco, voy a vencer No vuelvo No vuelvo ¿Qué pasó? Santiago, eh Con mi caballo blanco voy a vencer Me busco a San Santiago cuando un caballo es pisoteo Cuando vengo a un caballo con Santiago más rico Arriba San Santiago, Santiago Caballo blanco voy a vencer Me busco a San Santiago cuando un caballo es pisoteo Cuando un caballo bate 169 Caballo blanco voy a vencer Te envió Es de una vela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!